¿Cómo te metiste en este mundo? Bueno, Raúl Mensa, cervecería artesanal como bolita. Como bolita, exacto. Bien. Primero, contanos cómo te metiste en este mundo. Bueno, en este mundo me metí gracias a un amigo que tiene un par motoreo llano, que comenzó con un ciclo de catas, donde nos hizo conocer cervecerías artesanales jóvenes, que estaban creciendo, y bueno, me hice amigo de uno de ellos. Y con mi primo fuimos a conocer esa cervecería, y nos quedó picando la idea, y nos enteramos que se podía hacer a nivel casero. Y bueno, nos empezamos a meter, leyendo en internet, estudiando, y arrancamos en el año 2010, a fines del 2010, con esto. Luego fui a conocer el club de cerveceros caseros, donde ahí aprendí muchísimo, hay un montón de información, mucha gente que sabe, y de ahí han salido muchos de los cerveceros artesanales, profesionales, ahora que tienen de las mejores cervecerías del Uruguay. Bueno, después de eso, un poco me quise capacitar más, hice cursos en Argentina, hice cursos acá, siempre que venía alguna persona que podía aportar algo, para cursos de degustación, siempre estaba tratando de profesionalizarme. Y bueno, hasta que en un momento del año pasado, un amigo, ese mismo amigo de Chana, nos sugiere comenzar un proyecto comercial a nivel artesanal, haciendo cervezas artesanales. Y bueno, ahí comenzó, me pusimos en marcha con esto, y así fue que, con la posibilidad de los amigos de Cabezas Vir, que tengo una buena relación con el Brewmaster de Cabezas Vir y Valeso. Bueno, ahí pudimos hacer en la fábrica de ellos, nosotros hacemos nuestras recetas, y las implementamos en la fábrica de ellos, que es una de las cervecerías artesanales más grandes de Uruguay. Y bueno, desde ese momento no hemos parado, y por ahora no está yendo. ¿Cosmopolita por qué? Cosmopolita fue Gabriel también, un poco por el afán de lo que significa la palabra Cosmopolita, de lo que habíamos hecho con nuestras vidas, de que pudimos viajar, ya sea por trabajo o por lo que sea, y conocer culturas diferentes, donde conocimos esto de la cerveza tersagán, porque esto en Uruguay es bastante reciente. Y bueno, todas esas cosas que nos trajimos de afuera con respecto a la cerveza y las ganas de poder probar, degustar, y además ahora crear esas mismas cosas que pudimos ver en otros países, bueno, fue un poco el nombre que se le ocurrió a él y asumimos. Es una cerveza canaria. Es una cerveza de canelones que, como te decía, se hace en la fábrica de Cabezas Beer, pero ahora todos los socios somos de Canelones o Santa Lucía, o sea que es una cerveza del departamento. Bien. ¿Y cómo se lleva, más allá de la capacitación, a tener ese mote de profesional en esto? Es un tema complicado. Primero que nada, capacitarse, pero acá no existen los cursos, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que tiene una cerveza artesanal es un premaster. Acá no existe ese curso, acá podés hacer otros tipos de cursos que no son tan completos. Eso, por ejemplo, en Europa, en España, es una carrera. Acá en Uruguay no ha llegado, se está yendo a eso, se está empezando a hacer en las universidades cursos de cervecería, pero todavía no llegamos. Entonces, bueno, lo que somos todos un poco es autodidactas y hemos aprendido lo que hemos podido. No somos maestros cerveceros titulados, pero la mayoría de los cerveceros de la cervecería de acá están en las mismas condiciones. Pero es un tema por lo que te comentaba. Acá todavía no está instaurado eso y no tenemos la carrera. Gracias. Gracias.